Un grupo de vecinos de la barriada de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento han iniciado una recogida de firmas para exigir que se drague inmediatamente la entrada de la desembocadura del río y con la arena resultante se regenere la playa, algo que se lleva exigiendo desde el pasado año. Las obras pretenden restituir el paso por la playa que la unía con Puente Mayorga, un tránsito de personas que desde hace tiempo se ha hecho imposible por la pérdida de arena que ha provocado igualmente un riesgo de hundimiento de la carretera. En su visita a la barriada el alcalde ha estado acompañado por el teniente de alcalde, delegado de la bahía, Mónica Córdoba y otros ediles y se entrevistó con los responsables de la asociación de vecinos Cartella de Guadarranque que impulsa la iniciativa junto a otras de la zona de la que se pide una actuación inmediata por parte de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras. El alcalde ha podido constatar como en algunos puntos el nivel de la playa ha descendido en torno a un metro según los hitos existentes junto a los fortines. En mayo el alcalde ya exigió de nuevo a la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras el tragado del río Guadarranque y la regeneración inmediata de la playa sin que se haya satisfecho esta demanda. Ruiz Bois denuncia que no cumplen con lo firmado ya que el señor Morón, presidente de la autoridad portuaria, firmó un convenio en febrero en el que se comprometía a dos actuaciones que demandan los vecinos de Guadarranque y no lo ha hecho. Yo solamente quiero verificar todo lo que ha dicho el alcalde porque es verdad yo he nacido aquí tengo 65 años y esto era playa hoy no lo es hoy no lo es antes íbamos de Guadarranque a puente mayor andando y veníamos y era arena podíamos ir y venir estupendamente hoy ya no podemos como se pueden ver esto un pedregal lo que hay aquí que no nos deja pasar ahora está la marea baja y se ve incluso pero cuando está alta el agua llega al fortín pero sigue siendo piedra no te puedes valer de la playa y bueno este trozo y si miras para allá igual y es que es una pena es que no podemos llegar a puente mayorga como llegábamos antes los vecinos de puente mayorga llegaban a Guadarranque es una pena como está la playa es una pena. Ruiz Bois entiende que San Roque tiene un papel importante en la autoridad portuaria la principal el pantalán de refinería pero también la zona de crinavis y requieren que se les atienda en igualdad de condiciones porque ha dicho hay una clara intención de no cometer estas cuestiones. El alcalde ha recordado que además de la servidumbre de un complejo petroquímico y de la actividad portuaria San Roque quiere seguir disfrutando de sus playas que son de área recreativa y que van a seguir luchando por las demandas de los vecinos. Según el acuerdo firmado en febrero este material debe depositarse en la zona de costa de la barriada de Guadarranque para restituir el paso por la playa que unía con Puente Mayorga un tránsito de personas que desde hace tiempo se ha hecho imposible por la pérdida de arena. Bienvenimos más de un año desde hace más de un año denunciando la situación de falta de aporte de arena que tiene la playa de Guadarranque principalmente entre la unión entre las dos barriadas entre Puente Mayorga y Guadarranque una unión que siempre ha existido en la que había muchos bañistas y muchos vecinos que han paseado entre las dos barriadas desde el mar no desde la carretera porque además es una cartera sinuosa con muchas curvas y peligrosa por el tráfico que lleva y tradicionalmente siempre ha sido un punto de unión entre los vecinos de ambas barriadas. Esta situación la hemos denunciado en varias ocasiones a la autoridad portuaria e incluso hemos firmado un convenio el pasado mes de febrero para realizar una actuación que desgraciadamente el transcurrido otra vez más de un año desde la petición pues nuevamente nos enfrentamos a una nueva campaña de verano con una playa que está inservible. Esta playa no está a disposición de los vecinos de San Roque que es el deseo de este alcalde que es el deseo que tienen los vecinos del municipio de San Roque muy especialmente de los vecinos de Guadarranque y la realidad es que es imposible transitar por aquí o disfrutar de la playa. Esta playa se ve que hay como una especie de uña de gato como bien decían los vecinos que se ha ido perdiendo toda la arena que había aquí que aquí siempre había más de 40 metros de arena para disfrutar por parte de los bañistas con sus sombrillas con muchas familias que han venido a esta playa que siempre ha sido pues el lugar donde vienen muchos vecinos de San Roque de la estación de San Roque de Taraguilla y que desgraciadamente pues hoy no se puede disfrutar y además con la problemática que la arena que no está aquí alguna de ellas se está depositando en lo que es la bocana del río Guadarranque que luego vamos a visitar y es en esa bocana del río Guadarranque ya el año pasado el 16 de julio cuando se celebra la Virgen del Carmen tuvimos problemas para la tradicional procesión en el mar el normal paseo habitual que décadas y décadas se viene realizando por parte de los vecinos de Guadarranque no se pudo realizar pasado año porque nos encontrábamos igual que hoy con marea baja y en esa marea baja hacía que se pudiera pasear desde una parte desde una vertiente del río hacia la otra vertiente desde el municipio de San Roque hacia el municipio de los barrios y fue imposible que la embarcación de la Virgen del Carmen pudiera salir al mar y aquí nuevamente vemos esta situación que además de ver que está totalmente deteriorada llena de rocas y de una cuestión en la que cuando hay marea alta hoy hay marea baja marea alta el agua llega hasta este mismo fortín vemos que está todavía húmedo y por tanto es una situación que hemos denunciado hasta la saciedad y en la que vuelvo y en representación de los vecinos a sumarme a la campaña de firma de recogida de firmas que están realizando los vecinos del municipio de San Roque muy especialmente de Puente Mayorga y de Guadarranque y de campamento para exigir el que hay una actuación y queremos una actuación inminente inmediata queremos una actuación que vuelva a unir a estas poblaciones como siempre lo ha hecho y en la bahía de San Roque estamos cansados de ser los paganos los paganos de los ingresos y de los beneficios que pueda obtener la autoridad portuaria y de no recibir nada a cambio siempre hay otras actuaciones que no caben porque no tenemos zona portuaria y resulta que tenemos toda esta zona hecha la verdad que con un deterioro lamentable y en una situación que no corresponde con el servicio que este alcalde y el gobierno quiere prestar a los vecinos luego espero que ante las imágenes ante la campaña de firma consigamos la sensibilidad del señor morón del presidente de la autoridad portuaria que podría también visitar estas instalaciones ver esta zona y darse cuenta del deterioro que viene sufriendo y cada mes que pasa peor es la situación y como no se ha actuado desde que se viene pidiendo que fue desde el principio del verano del 2015 hace ya por tanto más de un año pues la situación sigue aún complicándose cada vez más con respecto a la regeneración de la playa de guadarranque ha recordado que siempre ha estado a disposición de los vecinos y siempre ha servido de comunicación entre las barriadas de puente mayorga y guadarranque pero la playa desgraciadamente está perdiendo arena lo que pone en peligro parte de la carretera existente por otro lado se hace necesario oxigenar la desembocadura del río guadarranque el alcalde de san roque juan carlos ruiz boiz y el presidente de la autoridad portuaria de la bahía de algeciras manuel morón firmaron en febrero el convenio de colaboración mediante el cual se procedía a la retirada de arena de la desembocadura del río guadarranque al objeto de paliar los efectos del aterramiento de la desembocadura de este río las arenas resultantes de esta retirada se verterían en la zona de costa de la barriada de guadarranque que como consecuencia de las incidencias meteorológicas hubiesen visto mermada su volumen normal de arena como en la barriada de guadarranque prácticamente se puede ir andando hacia la otra zona hacia el municipio de los barrios el cauce del río guadarranque que es anchísimo prácticamente durante toda su longitud cuando llega la bocana del río está en estrecho que se puede caminar y unirse desde san roque a los barrios existe una cantidad y una serie de metros cúbicos yo diría miles y miles de metros cúbicos de que tapona en el río guadarranque que además el que necesita otras zonas de la playa de guadarranque para su regeneración esta situación la venimos denunciando desde hace ya más de dos años el año pasado fue imposible la procesión lo que era la navegación de la embarcación de la virgen del carmen y todavía la autoridad portuaria con su presidente manolo morón no ha respondido a todas las peticiones que se han planteado por parte de los vecinos de guadarranque por parte del ayuntamiento de san roque y no entendemos cuáles son los motivos pero sí que es cierto que anteriormente años atrás siempre se actuaba prácticamente en una situación en la que la autoridad portuaria así que eliminaba ese colapso ese que estaba totalmente colmatado a la bocana del río y trasladaba esa arena a otros puntos de la playa que eran necesarios además hemos visto como hay un deterioro de la zona de los bañistas de los vecinos y vecinas del municipio de san roque que acuden a esta playa de guadarranque de forma diaria que está tan deteriorado en un estado tan lamentable que es imposible usarla para los bañistas y teniendo la solución tan cerca no entendemos cómo no se actúa por parte de la autoridad portuaria bahía de algeciras a la que hay que recordar nuevamente que el municipio de san roque en toda la longitud de esta bahía tenemos la servidumbre de muchas instalaciones industriales que generan importantes ingresos que generan importantes beneficios en las cuentas de la actividad portuaria y que no repercuten en las barriadas que quedan afectadas en en campamento ni en mayorga ni tampoco en guadarranque y que nunca ha estado tan deteriorada la playa de guadarranque como la que vivimos en este año 2016 luego espero que ahora con esa campaña de firma que se han sumado los colectivos vecinales de la bahía que se han sumado a las vecinas y vecinos de puentes de campamento de guadarranque pues haya una sensibilidad que vengo reclamando desde hace ya más de dos años a la autoridad portuaria y a su presidenta mano morón y espero que esa actuación sea inmediata inminente porque la gente los vecinos no están esperando a que acabe el colegio para venir a la playa ya prácticamente de forma diaria está la playa de guadarranque llena todos los días y para ello no más que ver el domingo como estaba totalmente colapsado y parecía un día de agosto y para prestar buen servicio a los vecinos de san roque pues este alcalde no va a ceja nunca en su empeño de exigir de reclamar a todas las administraciones el que atiendan sus obligaciones